En la mañana ya con 16 minutos, continuamos con información siempre importante de nuestros invitados y los temas referentes a la juventud siempre de gran valía e importancia dentro de nuestra ciudad. Para ello, precisamente para hablar del tema, recibimos a la doctora Catalina Mendoza, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Cuenca, para hablar un poquito de lo que se viene este fin de semana, este día sábado, el encuentro cantonal de la juventud, para que nos indique, doctora, bienvenida a Unción, de qué se trata ya este encuentro final, cómo les ha ido durante todo prácticamente casi medio año en reunirles a los chicos y saber sus necesidades para trabajar en las mismas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. En efecto, la alcaldía, presidida por el ingeniero Marcelo Cabrera Palacio, se ha caracterizado siempre por promover procesos amplios de participación social y ciudadana. En efecto, el tema de los y de las jóvenes es una prioridad para la alcaldía de Cuenca y en ese sentido aspiramos a que en este mes de noviembre, precisamente a través del encuentro cantonal de juventud, es que lo que hace es validar todo un proceso de trabajo con jóvenes y jóvenes de las 21 parroquias rurales de Cuenca, pueda constituirse una agenda cantonal de juventud, es decir, un instrumento de política pública local para atender las necesidades, expectativas, demandas de los jóvenes de nuestro cantón. Ahora, durante estos meses se ha analizado cuáles son las necesidades de los chicos, de los jóvenes. Si nos ponemos a resumir un poquito a grosso modo, doctora, pues, ¿cuáles son las principales que ustedes han captado? ¿Cuál es la necesidad del joven de la ciudad o, en este caso, pues, de la zona rural de nuestra Cuenca? Bueno, los intereses, las demandas, las expectativas de los jóvenes y de las jóvenes tienen que ver, por ejemplo, con sus derechos sexuales y reproductivos, con los temas de prevención de la violencia de género, pero también tienen que ver con temas económicos, por ejemplo, la promoción, la generación de fuentes de trabajo, la promoción del empleo juvenil, también tienen que ver, por ejemplo, con la prevención del embarazo adolescente, con temáticas... ¿Cómo está eso en la zona rural, el embarazo adolescente? En efecto, existen particularidades, ¿no? Usted hacía una pregunta fundamental. Históricamente se han recogido las necesidades y las expectativas de los jóvenes de los sectores urbanos de Cuenca. No obstante, considerando la voluntad política de nuestro alcalde de incidir en aquellas zonas en las que existen muchos más riesgos, ¿no? Claro, claro que sí. En cuanto a la falta de acceso a los derechos, se han recogido expectativas de los y de las jóvenes, por ejemplo, en temas como la violencia de género y la prevención del embarazo adolescente. Sí existen particularidades, ¿no? Por ejemplo, estas particularidades implican que las campañas de promoción de derechos, los proyectos de implementación de acciones para prevenir y para atender la violencia de género y el embarazo adolescente, tienen que tener particularidades dependiendo de la zona geográfica. No es lo mismo trabajar en derechos, por ejemplo, que en la zona urbana de Cuenca, que en zonas más alejadas como Molleturo, como Chaucha, como Quingeo, en donde los índices de violencia de género suben por una serie de condiciones históricas de pobreza, de marginalidad, de violencia, de exclusión. Esa violencia que están siendo sometidas, por ejemplo, las chicas en las zonas rurales, las jovencitas, viene de parte de su padre, sus hermanos, sus enamorados. ¿De dónde viene principalmente, pues, esa violencia, doctora? Bueno, si bien tiene particularidades, los entornos en los que se genera la violencia son los mismos entornos en los que se genera la violencia en la zona urbana con la zona rural, por ejemplo. Pero a nosotros lo que nos preocupa es garantizar el acceso a los servicios, garantizar el acceso a la promoción de derechos. Por ponerle un caso, hace algunos meses se denunció procesos de violencia sexual en el ámbito educativo. Entonces, si bien todos y todas pueden acceder al sistema de justicia, no es lo mismo acceder al sistema de justicia para un adolescente que vive en Morieturo, de donde fue uno de los mayores procesos de violación de derechos y violencia sexual que se dio en nuestra ciudad, que le va a implicar movilización de la zona rural a la zona urbana para lo que es atención psicológica, atención médica. O sea, ¿qué hacen ahí más bien? Callen, se lo guardan. Muchas veces se silencia un proceso tan duro y tan doloroso como es la violación de derechos y la violencia sexual. Muchas veces son las familias las que no creen la palabra de los y de las adolescentes y muchas veces es la sociedad la que reacciona adversamente contra, por ejemplo, una denuncia, con alzar la voz, con denunciar actos que atentan contra la integridad física, psicológica o sexual de nuestros adolescentes. Doctora, este encuentro tan importante, juventudes, de nuestros cantones de la provincia de la Azuay, de la zona rural, va a ser este día sábado, en la Coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana. ¿Cuántos chicos han promediado tener para este día sábado? Bueno, alrededor de 1.500 jóvenes han venido participando ya del proceso denominado Huambras de Inminga. Huambras de Inminga implica un proceso de Inminga, es decir, recoger la participación, los aportes de muchos actores y actoras sociales, institucionales, para garantizar que la voz de los jóvenes sea tomada en cuenta. Y este 18 de noviembre, en el Coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana, se estará realizando esta asamblea cantonal, en la que esperemos la participación de más de mil jóvenes. Lo importante es que es una participación amplia, diversa, al menos jóvenes de 21 parroquias rurales de nuestro cantón y de varios barrios periféricos y urbanos de nuestra ciudad. Bueno, y estos jóvenes que estarán aquí, sin duda alguna, pues, doctora, serán los futuros líderes que tendrán sus parroquias, que tendrán sus comunidades. Y es importante desde ya irles guiando, porque definitivamente, pues, no dejan de ser ese presente, pero también ese futuro de nuestra patria y, en este caso, pues, de las zonas rurales de nuestra ciudad. Doctora, le deseo lo mejor. Sería siempre importante, dentro del análisis que ustedes han hecho, pues, hay muchísimos padres de familia de la zona rural, de la zona urbana, también observando en este momento el canal. Y dentro de todos esos estudios, dentro de esos análisis que han hecho, pues, de los chicos, un mensaje también importante que pueden tener los papás en este momento. Sí, con gusto. Usted acaba de tocar un tema fundamental. Hay que promover la participación social y ciudadana de los y de las jóvenes. De ellos son actores estratégicos del desarrollo de nuestro cantón. Para ellos se requiere una minga. Y la minga implica apoyo, participación, esfuerzo de los presidentes y las presidentes de las juntas parroquiales, de los padres y madres de familia que apoyen a sus hijos e hijas para participar activamente en sus parroquias, de maestros, de educadores, de diferentes líderes barriales, líderes comunitarios. Yo hago un llamado a que ellos y ellas como adultos se conviertan en promotores de la participación de los jóvenes de sus parroquias. Como usted dice, ellos son actores hoy, en el presente, pero también son nuestros futuros dirigentes, presidentes de nuestras parroquias, líderes de nuestras comunidades. Les invito a que participen activamente este 18 de noviembre en el Coliseo de la Universidad Paliténica Salesiana. Y cuán importantes somos los padres dentro de los proyectos que nuestros hijos no nos quieren muchas de las veces involucrar. Pero para ello hay canales de comunicación que debemos abrir. Si esperamos de ellos es un poquito complicado. Ellos tienen de pronto su mundo, pero nosotros debemos ingresar a él y eso es exclusivamente a través de la comunicación y enterarnos. Precisamente así como las autoridades se enteran cuáles son las necesidades de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, nosotros también como padres debemos estar mucho más enfocados en poder cubrir esas necesidades. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Que les vaya muy bien en el proyecto. Vamos a regresar un momentito de publicidad con más de Vive Unción.